Ella me parece que también tiene un 11-40 y también obviamente es muy fuerte, tiene un 22-53 en 200 metros, eso es muy buena marca. En la pista 4 estará la ecuatoriana Marisol Landazuri, en la 5, la chilena. ¿Cuál es la figura nacional? Marisol Landazuri, la ecuatoriana, y al otro lado va a tener a Mercedes Soto, la venezolana. La venezolana ya tiene la marca también para los Juegos Olímpicos. 11-26. Ha sido su gran rival en todos los últimos torneos en Sudamérica. Bueno, un buen referente también. Yo creo que es importante tener un referente sudamericano que te pueda ayudar en este tipo de competencias. La pista 4 está Landazuri, Ecuador, y en la 3, Mercedes Soto de Venezuela. Las brasileñas van por pista 2. Salida con la salida de la venezolana, Mercedes Soto de atrás. Vamos ahora Jiménez, a ver si alcanza a pillarla. Me quedan todavía unos metros. Primero Venezuela, segundo. Sí, que el tercero me parece que fue pista 3. Fue la ecuatoriana definitivamente la que se vino con todo la venezolana. Sí, la salida fue, yo creo que hace rato que se venía una salida tan buena. Es paradísima. ¿Hizo diferencia en los primeros 11.38? La marca de la... 11 metros. 11.38. Ahí está la salida. ¡Qué aceleración increíble! La verdad que es... Es importante la salida, los tacos de... Miren, fuerte la ecuatoriana. Muy fuerte. Porque ahí Sido no la empezó a riar. Pero los primeros metros... Marisol Landazori, primer lugar en los 100 metros. De Ecuador, Marisol. ¿Cómo sentiste la pista? ¿Cómo sentiste el remate? También venía muy fuerte y Sido la Jiménez en el segundo lugar. Felicidades. Sí, muchas gracias. Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme al país. Primera vez que tengo la oportunidad de estar acá. La pista está espectacular. La verdad no sé cómo va a quedar la segunda porque tú vas adelante y así bien que el diablo atrás no puedes parar. O sea, la verdad no sé, pues mi tiempo no es el mejor. He pensado bajar el tiempo que tengo, 11.26. Pero bueno, así es esto. Es un proceso y seguimos el camino para seguir bajando las matas. ¿Te vas a presentar en los 200 metros? Puede ser que sí, pues yo no lo tengo que pensar porque tengo unas colestias, unas piernas y me duele mucho. No sé. Tengo que ver conmigo, no van a ver qué me dice. Decías que la pista la encontraste muy buena, muy rápido. Sí, muy buena la pista. Todo el mundo siempre comentan que esta pista es súper buena. Y pues es verdad. Bueno, felicidades. Gracias. Estamos con nosotros Marisol Landazori. ¿Qué pasa por ahí?